Los cambios en las aduces de Campeche continúan, y es que tras el nombramiento de Monseñor Ramón Castro Castro como obispo de Cuernavaca, las parroquias del Estado continúan con modificaciones, modificaciones que dio el inicio ayer lunes 27 de mayo. De acuerdo al administrador apostólico de las aduces de Campeche, Ramón Castro Castro, los cambios de sacerdotes se están llevando a cabo en 18 parroquias de toda la geografía estatal, y aunque en breve dejará territorio campechano, se espera que ese proceso continúe sin problema alguno y con nuevas expectativas. Castro Castro detalló que los primeros cambios de sacerdotes se hicieron efectivos desde el lunes 27 de mayo, y concluirán el próximo viernes 61 de este mismo mes, por lo que se espera que al concluir ese periodo, todos los párrocos estarán ya elaborando en sus nuevas parroquias a fin de cumplir con su promesa sacerdotal. Por gracia de Dios dijo, cuando les notificamos los cambios a los sacerdotes no hubo un solo rechazo de parte de ellos, puesto que el día cuando fueron ordenados sacerdotes prometieron obediencia al obispo y a sus sucesores. Con imágenes de Neftal y Castro para tiemposnoticias.com, Karen Tuz.